La NBA aprobó que los entrenadores y el personal de los equipos traigan invitados a la burbuja para el inicio de las respectivas finales de la conferencia, según un memorándum obtenido por ESPN. Cada equipo, incluyendo a los entrenadores en jefe, la oficina principal y el personal, no puede traer más de 10 invitados al campus de Disney, comenzando con cuarentenas de 7 días en el lugar, según el memo. Los invitados de los jugadores comenzaron a llegar para las semifinales de la conferencia. Pa' que te interes con Raquel Infante.